En sus intervenciones, Ángeles Muñoz reclamó al Gobierno Central que agilice la ejecución de las actuaciones para la recuperación del litoral. Exigió un compromiso firme en forma de plazos, partidas presupuestarias y fechas de finalización para cada uno de los proyectos. En concreto, se refirió al de San Pedro, uno de los que en principio estaría más avanzado. Exigir la agilización en cuanto a actuaciones de estabilización en San Pedro, que se olvidan ustedes de San Pedro. La agilización de las playas de San Pedro, realizando los trámites necesarios, priorizando el proyecto de estabilización entre los ríos Guadalmina y Guadácea, concretando el plazo de inicio, creando la partida presupuestaria y comprometiéndose aquí para ver cuándo y en qué forma va a estar esa obra. Entre los grupos parlamentarios de la Cámara que tomaron la palabra el de Izquierda Confederal, que presentó nueve enmiendas, cuatro de ellas fueron incorporadas para la protección definitiva de todo el litoral español. También el PSOE trasladó una enmienda de sustitución en la que recogía dar continuidad a las acciones iniciadas, entre ellas esperar el informe positivo de impacto ambiental para el proyecto de estabilización de las playas de San Pedro y también en el tramo comprendido entre la Venus y el Ancón. Llegados a este punto, desde luego, no podemos apoyar este planteamiento que ustedes nos hacen y por eso le hemos hecho las enmiendas, porque queremos la continuidad de ese trabajo para que estos proyectos de estabilización sean una realidad. Ustedes presentan aquí una enmienda donde dicen que van a continuar, pero vamos a ver, ¿continuar qué? ¿Continuar cuatro años con un informe de impacto ambiental en un cajón? ¿Eso es continuar? ¿Continuar para hacer lo mismo que vienen haciendo hasta ahora? Vamos a ver, ¿ustedes serían capaces de ir a Marbella y San Pedro? Porque yo creo que no. Otros grupos parlamentarios, como el Mixto y el Vasco, tomaron la palabra para defender la necesidad de actuar ya para proteger nuestro litoral. En la réplica, la alcaldesa no quiso dejar pasar la oportunidad de recordar que hay otros proyectos de estabilización en diferentes puntos del litoral marbellí que siguen pendientes de la tramitación. Asegura que el Gobierno central tiene las competencias, aunque no ejerce su responsabilidad en estas actuaciones. Le pedimos impulsar la tramitación de la zona centro en el litoral del municipio, o iniciar los trámites y los estudios necesarios para la regeneración de las chapas. Y también, por supuesto, le pedimos programar, financiar y desarrollar cuantas acciones fueran necesarias para garantizar ese estado óptimo de los puntos del litoral afectados. Además, Muñoz solicitó al Ejecutivo central medidas compensatorias para empresarios, autónomos, negocios y vecinos afectados por los daños que ocasionaron los últimos temporales en el litoral marbellí y recordó que en concepto de canon la ciudad paga 2,5 millones de euros al año al Gobierno, una cuantía que solo en el cómputo de los últimos cuatro años supera el coste de los proyectos para las playas de San Pedro y la Venus valorados en unos 8,5 millones de euros. Gracias por ver el video.